La palma, la palma, la palma, la palma Y todos, todos arriba, y todos arriba Y dice, y dice, y dice, y dice Y esto es el chabarro que suena para vos Y dice Te fuiste, te marchaste amor Y tanto te voy a extrañar De lo que pasamos juntos Y no creo poderme olvidar Veniste al amor Te fuiste, te marchaste amor Y tanto te voy a extrañar De lo que pasamos juntos No creo poderme olvidar Mi momento se borrará En mi mente va a estar Como pelitas de amor En mi corazón va a quedar Hoy llora, llora Mi corazón Porque te fuiste y no se amó En mi perica Y no se amó Me siento triste y conmociono Todo este grito Y hecho, esto es el chabarro que suena para vos Puderme a olvidar Hay momentos inmorrales Que en mi mente van a estar Como penitas de amor En mi corazón va a quedar Hoy llora, llora mi corazón Porque te fuiste mi dulce amor Es mi penita, penas de amor Me siento triste y con mucho dolor Saltamos, saltamos, saltamos Todos, 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 todos Arriba la gente, aduelo Y a donde están las palmas Y las palmas están arriba, las palmas están arriba Y esto dice, y esto dice, y esto dice Y dice, y dice, y dice, y dice Sigue el chamarro, sigue Sigue el chamarro, sigue Y dice, y dice Y que sigue la joda, que siga Sigue la joda, que siga Sigue sonando el rey del chamarro Sigue sonando Colegio al adolescente Te enamoraste, te enamoraste de mí Mi adolescente niña Te enamoraste de mí Te daré yo mis canciones Toda, toda, para ti Hoy no quiero verte triste No quiero verte sufrir Pero no puedo, no puedo, no puedo amarte No debo amarte, debo partir Pero no puedo, no puedo amarte No debo amarte, debo partir Y dale, 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 No te enamoraste de mi Te daré yo mis pensiones todas para ti Bueno quiero verte triste, no quiero verte sinfrir Pero no puedo, no puedo amarte No debo amarte, debo partir Pero no puedo, no puedo amarte No debo amarte, debo partir Y dale dale bol, y dale dale bol, y dale dale bol Y sigue las varitas arriba, el chamarro, en la viga costanera Córdoba Y esto suena y dice, y dice, y dice